La amistad Así que estamos muy agradecidos Nosotros somos una sociedad muy pequeña Que tiene una larga historia Y precisamente La larga historia La tiene más que nada En los grupos pequeños Y en las entidades Que sostenemos desde hace también 40 años Aquí Habemos personas que Nos reunimos desde Hola Acá a todo el que llega le damos un patrón Que sostenemos En reuniones Donde trabajamos temas Desde hace muchos años Pero bueno Como toda sociedad Clásica También tiene sus reuniones mensuales Y esta sería una reunión mensual No es una novedad Que vivimos tiempos de Bastante indigencia Y de dificultades Para todo tipo de Cuestiones Y mucho más para las académicas Recién se acercó Una persona De la comisión directiva Del círculo Que tenía exactamente Esta preocupación Como yo soy nuevo Como presidente Me vino a preguntar Qué ideas tenía Y demás Y bueno Una de las ideas Que tenemos Es precisamente La de vernos Más o menos Constantemente Y a veces En grupos pequeños Las reuniones grandes Parecen como que van Perdiendo viento Digamos Entonces Nos ocurrió El tema del video Que también puede servir Para Para ir y venir Y compartir De alguna otra manera Tratando de Ayornarnos A los tiempos digitales Pero bueno Con esto voy empezando Entonces Con este agradecimiento Y esta explicación Acerca Un parcial Acerca de la historia De nuestra sociedad Y de todo lo que sería El movimiento Psicosomático En Rosario Una cosa que vamos a hacer Y que ofrecemos Es certificarle A las personas Que vienen Cuando desean Tenerlo como antecedentes En la presencia En cada una de estas reuniones A través De un pedido Por correo electrónico Y se lo vamos A acercar Lo mismo que Si nos pueden dejar La dirección electrónica Para reorganizar Nuestro Directorio Y poder Comunicarles Lo que vamos a ir haciendo Una idea Que se nos ocurrió Fue iniciar Un ciclo De pensamiento Freudiano Y psicosomática Que era una vieja deuda De la institución Organizar un ciclo De esta índole Esta sería La de hoy La primera charla La segunda Va a estar a cargo De un viejo amigo Jorge D'Angelo El 26 de junio Y va a tomar Ya un tema Más específico De la obra Freudiana Y su correlación Con la psicosomática Que es sobre Teorías de la angustia Después va a seguir Una de sexualidad infantil Otra sobre sueños Otra sobre la dinámica De la transferencia En fin Todas centradas En puntos nodales De la obra Freudiana Con cierto sentido Cronológico Así que bueno Arrancaremos así Y voy a empezar Entonces por una formulación Que hizo Grodin El héroe Y personaje central De esta noche En 1920 Yo soy Un psicoanalista salvaje Esta expresión La llevó adelante En una reunión De un congreso Internacional De psicoanálisis Cuando ya El movimiento psicoanalítico Estaba Bastante constituido Y como toda cosa Que estaba Bastante constituida Ya estaba Bastante anquilosada Si bien el psicoanálisis Era una aventura Como lo puede Seguir siendo hoy En ese momento Ya había Bien pensantes Y mal pensantes Como se suele decir Entonces Este hombre Dice así Yo soy un psicoanalista Salvaje Y empieza a hablar De una determinada Manera Que produce Una cierta Reacción Escandalosa Que en algunas personas Como en Ana Freud Que era debutante En la sociedad Quedó Incripta Para siempre Como Un cierto Postura Estrambótica Lo cierto es que Grodin Era un hombre De un pensamiento Marginal No que él era un marginal Sino que Se ponía por fuera Del centro De las cuestiones Un hombre aventurado Y como toda persona Criada En el ambiente Fecundo Y probablemente Irrepetible De la Europa central De fines del siglo XIX Era Una persona De una intelectualidad Brillante Pero que al mismo tiempo La acompañaba De un fuerte sentido De sus falencias Personales Y entonces En su práctica Era un médico Era un médico clínico Este hombre No excitaba En poner en evidencia Su implicación personal Y sus dificultades Personales Y en esa charla En 1920 Adelante De los maestros Psicoanalistas Hablaba Como quien diría Con el ello En la mano Ya voy a Volver a decir Por qué digo Esta expresión En vez de decir Con el corazón En la mano Se metía Con el cico mismo Y con lo que le pasaba A él Y lo que pasaba A sus pacientes Y sus cosas ¿No? Este hombre Había tenido Enorme resistencia Con el psicoanálisis Y lo había criticado Públicamente En alguna de sus obras Habiéndolo leído Mal Después lo leyó Un poquito mejor Y fue trabajando Sobre su resistencia En aceptar Ese contenido Y tenía Un enorme deseo De ser aceptado Freud Y aquí viene Su título De la charla En una famosa carta Le dice Que se puede considerar En la horda De los locos En la horda De los locos Que pensaban De esa manera Porque Le dice Que él Reconoce El valor De la transferencia Y de la resistencia En psicoanálisis Palabras que dejo Ahí picando Que para algunas Serán muy familiares Y para otras no Pero Freud le dice Usted puede considerarse Dentro de la horda De los locos Freud era el padre Del psicoanálisis Lo es Y a su vez Su obra está Permanentemente Inundada Por una devoción Por la figura Del padre Y entre estos dos hombres Se establece Esta tensión Paterno filial Y un conflicto Y de esa relación Surge Como muchas veces Pasa Felizmente La novedad Y la posibilidad De un pensamiento Auténtico Grode que es el autor De este libro Que es el libro Del ello Del que Freud Tomó El término ello Aunque después Lo reformula Conceptualmente Y le da Una Diferente Textura Ustedes saben Adelante Que Freud No escribió Taxativamente Sobre psicosomática Se puede Encontrar En la enorme Basterdad De su obra Referencias Tanto clínicas Como por supuesto Teóricas Y Freud Dejó Un legado Importantísimo Que es Suficiente Para entender La psicosomática Como por ejemplo La progresión Del pensamiento Hacia la palabra Las teorías De la angustia Cuestiones acerca De la represión Primaria La decisión Del yo Bueno Cosas Muy complicadas Para este momento Pero que Freud Lega a la psicosomática Sin hablar Taxativamente De psicosomática Y de hecho Deja el psicoanálisis Con todo su sesgo Antropológico Como una teoría Del hombre Que hoy Prácticamente No tiene Parangón Para entender Un hombre En situación Para entender Un paciente O cualquier otra cosa Grode Que alguien Lo ha comparado Con un arado En el sentido De una cuchilla Filosa Que atraviesa La tierra Un salvaje Y un loco Lindo Si escribió Sobre psicosomática Y psicoanálisis En este libro Por ejemplo Y en otros Y este legado De su escritura De alguna manera De alguna manera Es relativamente Desconocida Entonces Valdría la pena Preguntarse Por qué Hablar de Grode Y entonces Esto se liga A lo que Al principio Yo decía De que esta Es una sociedad Pequeña Con cierta historia Con sus dificultades Con sus quiebres Con sus salidas Y que por ahí Se mantiene Latiendo En el corazón De pequeñas actividades Entonces Uno se puede preguntar ¿A dónde va La psicosomática? ¿A dónde van Nuestras pasiones Y nuestras ideas Sobre este tema? ¿A dónde va La formación médica? ¿A dónde va Una idea fundamental Para nosotros Que es la de la interdisciplina? Lo de que hoy Pomposamente Se llama Pensamiento complejo ¿Qué podemos opinar Nosotros Sobre la enfermedad? Sobre la vida? Y entonces Nos parece Que el Grode Viene justo A esto Nosotros pensamos Que la psicosomática Que nace En el campo De la medicina Nace No como Una mera Cuestión adaptativa Pasiva Ni siquiera Ni siquiera Como un mero Humanismo Ni como buenos Ni como buenos modales Ni como buenos modales En el trato Por más que Seamos partidarios De los buenos modales Del humanismo Y del humanismo Nosotros pensamos La psicosomática La psicosomática De alguna manera Siempre Hizo ruido En el campo De la medicina Siempre fue Escandalosa Es escandalosa Porque es diferente Y porque rompe Ciertos moldes Disciplinares Eso lo hemos vivido Permanentemente ¿No? Yo mismo ¿Cuándo te dejarás De leer Freud Frenkeli Y te dedicarás A la clínica? Que lo haces También Esas palabras Siempre me dieron cuenta En la cabeza Hoy Pensamente Si voy a Entrar en alguna Cuestión personal Que me voy a permitir Porque se me va Calentando la lengua También era aquello De Y vos podrías ser Un buen psicoanalista Pero para qué Seguís siendo clínico De manera que Ahí se libró Una fuerte lucha Y este hombre Viene al dedillo ¿No? Porque Freud Es un aventurado En un espacio Diferente Es un tipo Que agarra El machete Y hace un nuevo Campo Es un hombre Que tenía Un sanatorio Que ya Ahora Mara Le va a contar Y es un hombre Que empieza A trabajar Con otras ideas Del concepto De enfermedad Y empieza A pensar Con otras ideas El concepto De la terapéutica Grody Que era un hombre Que cuando entraba Una persona Le decía Pero mire Lo que ha hecho Usted consigo mismo Se lo zampaba Y le decía Vea Hágase cargo De lo que tiene Vos te reís Pero ¿No? Era un arado ¿No? Era un cuchillo Que atravesaba Pero con ese machete Lo que le ponía En la cabeza A la persona Era decirle Vea Despierte amigo Porque algo le pasa Y usted es responsable De lo que le pasa No estoy con esto Propugnando este modo Pero si Lo que él pensaba ¿No? Que era un mensaje En torno a la responsabilidad De esa persona Como inserta en la cultura Buscaba la implicación De la persona Y que la enfermedad Se volviera De alguna manera Pasible De ser considerada Un producto histórico social Nosotros estamos Hoy Muy en el panorama De que vemos Por televisión En un programa De las nueve de la noche A un hombre Que le acaban de poner Un tubito Adentro de una arteria Remota Dentro de la panza Pero que es fundamental Que se llama El tronco celíaco Un tubito Que se llama Estén Que si No se lo ponían A las nueve de la noche De la mañana Se moría A las nueve y cuarto Y después A las nueve de la noche Habla de una campaña política Y lo rodean los doctores Y le dicen Que realmente Está fenómeno ¿No? Es decir El concepto De enfermedad A partir de la tecnología Y de los medios Ha cambiado notablemente Y entonces Una persona Está maravillosamente sana En instantes Y además Proyecta Y discute ¿No? Y los doctores Con corbatas Están sentados Uno al lado del otro Y lo muestran Como un ejemplo Muy lejos De este sentido De implicación De decirle al otro Pero fíjese Lo que ha hecho usted ¿No? Entonces ¿De qué hablamos nosotros Lo de la psicosomática? Por ejemplo Una cosa Que no hablamos De la ingeniería médica Que es una nueva palabra Que hay Hay ingenieros médicos En este momento Que son los diseñadores De las hojas lustrosas Y de las propagandas Que hay por la calle Además No solamente Ahora se habla De ingeniería médica Y de gerenciamiento De la salud Sino que también Acabo de leer Un opúsculo Sobre hipertensión arterial Donde recomiendo Que el paciente Sea el gerente De su propia enfermedad Uno entiende La idea ¿No? De que uno Gerencie su vida Que gobierne su vida Pero la palabra Parece horrible ¿No? Uno se la imagina Al paciente Centrado Detrás de un escritorio Fumando un habano Y explicando Lo que va a ser En los próximos años Con su enfermedad O con lo que entiende Como enfermedad Bueno El mercado Ha entrado Profundamente En la concepción De la medicina Y de las prácticas En salud Yo cuando hablo De medicina Acá hay muchos psicólogos Quiero decirles Que No estoy hablando De los médicos Estoy hablando De las prácticas En salud De donde viene La palabra médico Que viene de Medeli Que significa curar Con toda la discusión Que se puede dar En torno A la palabra curar Pero Digamos Estoy hablando De las personas Que se acercan Al sufriente Entonces Este es un modo De acercarse El de la ingeniería Médica O el de la Medicina social Que es toda Una práctica Supuesta Basada En determinados Principios Que También parecen Ser principios De burocratización Dentro de la medicina Con todo lo que La medicina social Tiene para decir Nosotros Estamos muy de acuerdo Con el médico de familia Con los generalistas Pero si Estamos Bastante en contra De lo que a veces Los médicos De la medicina social Propungan Que Nuestra medicina Y nuestra manera De acercarnos A la profundidad Y al sentido De la vida De una persona Sería algo así Como una práctica Liberal Como que Tenemos que ir más rápido Y no entrar En las minucias De la historia De la persona Ustedes ven que Cada vez hay menos Consultorios En los barrios La medicina Está Y la psicología Y la quinexología Y lo que fuere Cada vez Está más centrada En enormes instituciones Que son las que Reglan El funcionamiento De las prácticas En salud Entonces los médicos Atienden cada 15 minutos Y cuando se le termina A las dos horas El que sigue Va y le golpea Y le dice Che apurate Entonces el otro Le dice no Pero entonces La persona Se levanta un poquito De la ropa Y le dice Bueno ya está Vamos a otro consultorio Que no hay Y termina el acto médico Como se le llama Es decir El médico Ha pasado a ser Un engranaje Que está metido Dentro de esta ingeniería Nosotros Pensamos que a veces Esas prácticas Sanitaristas Están de la mano Del más puro mercantilismo Y de los diseños Que siempre caen Sobre la consulta médica Y el valor De la consulta Lo que no se discute Es la medicina Por imágenes Que es la imagen De la medicina Eso no se discute No se discute Lo que vale Lo que no vale Etcétera Pero la imagen De la medicina Es la medicina Por imágenes Y en este mismo lugar Si ustedes vienen A una charla De la sociedad X Que quieran Ustedes van a ver Que de la historia Del paciente Se leen tres renglones Y de la tomografía Y de la tomografía 27 Es más o menos así La semiología médica Que es la parte hablada Y tocada Por así decirlo De la entrevista Es cada vez menor Y nosotros No somos de última generación Como se dice ahora Que se compran aparatos Nosotros somos De una generación Que atraviesa el tiempo Pero no somos De última No somos aparatos De última generación El aparato dentro Está puesto en la cabeza Del aparato psíquico En todo caso Y nosotros pensamos Que esto Que le pasa a los médicos También le va a pasar A los fonoaudiólogos A los psicólogos A los quinesiólogos A todo el mundo Que en este momento De tiempos de indigencia Como decía al principio Este de alguna manera Tratando de ubicarse En este tema Tanto que En nuestras conversaciones Y por volviéndonos Pesimistas Siempre se habla Del pesimismo freudiano Y alguien dice Que es el optimismo Freudiano Freud se da cuenta De cómo son las cosas Y de esta manera Es optimista Porque de alguna manera Alcanza a darse cuenta De qué es lo que viene Nosotros En ese juego De pesimismo De optimismo Solo podemos decir Que las ecosomáticas Están francamente derrotadas Casi No tiene lugar Sin embargo Nosotros seguimos adelante En esa especie De contradicción permanente Y de conflicto permanente Que es lo que Nos alienta A hacer la reunión De esta noche Y a seguir adelante Con esta sociedad De la manera que se pueda Bueno No digo más nada Este Solamente Digo una cosa Que después Mara va a volver Freud tenía un sanatorio Y él Hablaba mucho Con la gente Y Como tenía Un espíritu Fáustico El espíritu Del doctor Fausto El hombre El hombre Que había hecho Un pacto Con el diablo Para conocer La verdad La belleza Los secretos De la mujer Los de la vida Se suponía Que convocaba A Satanás Al diablo Era un tiempo Muy divertido Estaba más Del lado Del diablo Que del cielo Estaba allí En ese lugar Donde la gente Se divierte más Entonces En Joda Al sanatorio Le decía Satanario Y sacó una revista Que se llamaba así Satanario Bueno Nosotros Estamos a favor De el infierno De lo diverso De lo distinto Del cambio De las novedades No De Digamos El anquilosamiento Del pensamiento Estos hombres De la Europa Central Tenían ese espíritu Faustico Ese espíritu De aventura Ese espíritu De marginalidad Y entonces Bueno Estamos Heroicamente Condenados A eso Adelante Yo te apago la luz Porque esta es la party Con imágenes Me parece que Roberto Introdujo Fundamentalmente El porqué Grode En la psicosomática Fundamentalmente Y a mí me parecía Interesante Tratar de transmitirles Quién fue Grode Que si bien Él habló un poco Es tan diverso Y hay tanto Para hablar de este hombre Que no se ve Tratar de recortar Y transmitirles Lo que nos pareció Más importante Y por qué Quién es Grode Fundamentalmente Por lo que decíamos De que Fue una persona Permanentemente Implicada En su práctica Que comentaba Cómo sus experiencias Personales Lo llevaban A ver La enfermedad De otra forma Al paciente De otra forma Entonces Me parece que Es importantísimo Saber Cómo fue su biografía Que probablemente Haya sido la forma En la que Él empezaba A tratar a un enfermo Empezando por su biografía Grode nace En 1866 Diez años Después que Freud En Alemania Bad Kosen Y es el menor De cinco hermanos Acá hay un detalle Importante Que tiene una hermanita Lina Que la voy a volver A nombrar después Que si bien es un poco mayor Viene a ser como La Benjamina De la familia Porque padece Una enfermedad cardíaca Que requiere Permanentes cuidados Por parte De los padres Y acá Grodeck marca Como Marcan esto El origen De su interés Fundamentalmente Por lo que es La enfermedad crónica Y Por la noción De beneficio secundario De la enfermedad Por parte De la línea materna Es un ambiente Que está La familia materna Está Imbuida En los círculos Muy metida En los círculos Intelectuales Artísticos Él toma Cosas de su madre Y por la parte De su padre Me pareció interesante Pensar En la línea De los padres No solamente Su padre Karl Grode Que también era médico Y que le propuso A George Estudiar medicina Fue el único De los hermanos A quien le hizo Esta propuesta Sino otros padres Por ejemplo Sweninger Sweninger Era un médico Muy destacado De Alemania Por distintas razones Fundamentalmente Porque había sido El único médico Capaz de Imponerle un tratamiento Al canciller Bismarck Y ahí tenemos Otro padre Bismarck Esta es la casa Natal de Grode Al pasado Te quitan Es el de chiquito Y ahí está Con los hermanos Este hombre Es Sweninger Sweninger va a ser El principal referente De Grode A lo largo De toda su vida Aún después De haber conocido A Freud Grode sigue sosteniendo Que este fue Su maestro Entre otras cosas Lo que pensaba Ernst Sweninger Era que el médico Era un artista Esto Grode Lo toma Incluso va a ir Más allá Y Continuando La línea De los padres Nos encontramos Con Freud Una persona Importantísima En la vida De Grode Entabla En una relación Bastante tardía Ellos Se cree que es Por una cuestión De celos No fue una relación Fácil Es una relación Que si bien Está marcada Por un mutuo Respeto Y por una gran Admiración Tiene muchas tensiones Fundamentalmente Por lo que sería La paternidad Bueno Grode diría La maternidad De determinados Conceptos Como por ejemplo El ello Para que nos demos Una idea Grode escribe Ese libro Que es su Obra fundamental En 1923 Y un mes después Sale a la luz Lo que es El yo y el ello Una de las principales Obras de Freud Y Esto me parece Interesante Para ver Cómo Era su relación Freud le escribe A Grode Le agradece Que le haya Prestado el término Ello Pero sin embargo Le advierte Que él también Lo debe haber tomado Prestado Porque era un término Que andaba circulando Y uno nunca deja De estar imbuido En las teorizaciones De la época Así que era Ese tira y afloje Permanente Sin embargo Freud Lo pone a Grode Bajo su bala Y hay una carta Muy importante Porque Grode Principalmente Lo busca a Freud Para preguntarle Si lo que él Estaba haciendo En su clínica Esta clínica Que hablamos Este sanatorio Baden-Baden Sí Él podía considerarse Psicoanalista Y Grode Le dice Se los leo textual Usted Es un analista De primer orden Que captó La esencia De la cuestión Aquel que reconoce Que transferencia Y resistencia Son los ejes Del tratamiento Analítico Pertenece Irreversiblemente A la horda De los locos Y hay otra Del libro De ley Y una imagen Que le manda Que le envía Freud a Grode Así que bueno Ya está Grode Dentro de la horda De los locos Ingresa así En el año 1920 En la asociación Psicoanalítica De Berlín Hace todo este lío En la Haya Y produce un revuelo Bárbaro Pero bueno Nunca deja de estar Bajo el ala De Freud Como no pasó Con otro Que las diferencias Con el maestro Los hicieron quedar Por fuera Fuera de juego Como conocemos El caso de Víctor Taos Stege Jung Y tantos otros Ahora Voy a hacer un cambio Un poco rotundo De la biografía Voy a pasar algo Que me parece Que es fundamental Fundamental en su obra Y que es El tema de la mujer Que significa La mujer en Grode Acá también les leo Una cita cortita Al lado del varón Vive un ser Por siempre reverenciado Como portador Del más sagrado De los símbolos El símbolo De la vida misma Un ser Que no se encierra En sí mismo Sino que abraza Todas las cosas El pasado Y el futuro El símbolo De todo lo que es mortal La mujer Para Grodeck La mujer No solamente Es deseada Por el hombre Sino que es Envidiada El hombre Querría ser mujer Fundamentalmente Para poder acceder A lo que es la maternidad Algo que Para él Es un punto central Para Grodeck A diferencia de Freud Toda mujer Toda mujer es madre Porque es una condición Innata desde el momento En el que nace Más allá de que después Tenga o no hijos Y acá Vuelvo a lo mismo Para entender esto ¿Qué pasó en su biografía? ¿Cuáles fueron Las principales mujeres De su vida Que tanto lo marcaron? Hubo un montón Pero principalmente Está su mamá Caroline Como decíamos Que lo lleva a él A tener sensibilidad Por la belleza Por la alegría Por el arte Que él después En su profesión Va a mezclar La línea materna Por el lado Del médico Como artista La enfermedad Como creación Que ahora voy a llegar A eso Y la línea del padre De la medicina Después su hermana Lina Que no solamente Lo lleva A que se interese Por lo que son Las enfermedades crónicas Como decíamos antes El beneficio secundario De la enfermedad Sino también Bueno Es la hermanita Con la que él jugaba Con la que descubre La diferencia sexual El carácter femenino Los secretos De la menstruación En fin Una hermana Que él quiso un montón Y que murió muy joven Me parece que está ¿Va a ver qué pasó? Ellos están juntos En la misma tumba Acá estaba Freud Groll con Ferenc Ferenc Que fueron grandes amigos Era su gran amiga Esta es la tumba De Groll ¿No? Sí Ahí está la tumba De Groll Con su hermana Lina Otra mujer muy importante Fue su nodriza Que esto Bueno Lo podríamos contar Después Para que se le alarga Con su nodriza Berta Su Su única hija Bárbara Groll Y Esta mujer Que vemos acá Que es su segunda esposa Amy Que lo acompaña Hasta el final de su vida Y que según él Lo convierte En un ser humano Bueno Pero Hay otra mujer Que influyó mucho Y que él la menciona No, acá ya Hay otra mujer Que él menciona Que es la señorita G Una paciente Que llega Al sanatorio Y que pone Ante los ojos De Abre ante Ante los ojos De Groll Lo que es el mundo De los símbolos Algo que él va a trabajar Bastante Y el significado Que el paciente Enfermo Le otorga A esos símbolos Que para Groll Empiezan a ser Descifrables Intenta Descifrar Ese significado Que el paciente Pone en el símbolo El símbolo Entendido Como Como una Correspondencia Entre una determinada Palabra O un objeto De la vida cotidiana Con algún elemento Fundamentalmente De la vida sexual Y bueno Cómo descifrar Este significado Él decía De dos formas Por un lado Observando la modalidad Del síntoma Y por otro lado Interrogando al paciente Y acá encontramos Otra semejanza Con Freud Que es Que el saber Está puesto Del lado del paciente Es el paciente El que sabe Sobre su síntoma Bueno En la obra De Grodek La mujer Tiene un lugar Bastante central Lo que es La lactancia La maternidad El parto La menstruación Los aspectos femeninos Que hay en todo hombre Pero bueno Esto podemos retomarlo Después No quiero seguir Deteniéndome acá Y me gustaría Pasar algo Que considero Que es lo Lo más original De su obra Que es La noción de ello Y la forma En la que él Piensa A la enfermedad Para entender Lo que es Lo que es Para él El ello Que es algo difícil De entender Quizás Porque nos cuesta Un poco Hay que Primero conocer Un supuesto Y es Que cuerpo Y alma Son un todo Para él No hay distinción No son dos instancias Acá Hay una diferencia Con Freud Que En el que Psique Y soma Son dos instancias Diferentes Que si bien Se hayan Ligadas Relacionadas Dialécticamente Y unidas Por el concepto De pulsión Son dos instancias Distintas Para Groden No hay tal distinción Él es un monista El ello Es todo El ello Es el organismo La fuerza vital Todo lo viviente Que hay en el ser individual Por eso digo Que cuesta un poco Pensarlo Pero bueno De a poco Uno se va acomodando A lo que Él intenta transmitirnos Con este concepto De ello Y acá se desprende Su forma de pensar La enfermedad Grodeck dice Que la enfermedad Es una creación Del ello Entonces Acá nos está Nos está sugiriendo Varias cosas El médico Como artista Que era lo que Toma de Ernst Wenninger El ello El paciente Como creador Y la enfermedad Como creación Y va Más allá Todavía Dice Esta creación Del ello Tiene un sentido O sea La enfermedad Tiene un sentido Y es necesario Descifrarlo Pero ¿Cuál es el sentido? Dice que El sentido de la enfermedad Es una advertencia ¿Y de qué nos advierte? Bueno Si Podemos pensar Que si el ello Hablara Diría algo así Como No sigas viviendo De la forma En la que lo estás haciendo O como te propones hacerlo Esa sería la advertencia Que a veces Incluso puede Puede acentuarse Tanto Hasta llevar al paciente A la muerte Y Se lo puede ver también Entonces Como una reflexión Del ello El ello dice La cosa no va más Le avisa A los tejidos A las células Al alma Por eso no hay distinción Dice La cosa no marcha más Yo no quiero seguir siendo Responsable De mi creación Y la responsabilidad Es algo que El grodec toma No quiero seguir siendo responsable Le voy a devolver Voy a volver a ser un niño Acá vemos el concepto De la regresión De la enfermedad Voy a volver a ser un niño Y le voy a devolver Toda la responsabilidad A mis padres O A alguna persona Que pueda hacerse Responsable de mí Por ejemplo Los médicos Esto Grodec lo advierte Y por eso En su clínica Aplica Muchos principios De rigor Y de disciplina Interrogando Permanentemente Al paciente Y tratando De sacarlo De ese lugar De comodidad En donde la enfermedad Lo ubica Después podemos Hablar un poco De lo que es La resistencia Del enfermo La resistencia La curación En fin Pero Grodec trata De sacarlo De ese lugar Y Bueno Hay otra cosa Que me parece Que es una curiosidad Que quería compartir Con ustedes Thomas Mann Y ahí sigue Tomás Mann Cuando escribió Su libro La montaña mágica Es un libro Hermoso Y extenso Se inspira En Grodec Para componer El personaje Del doctor Krokowski No sé si se acordarán Pero es un médico Que es un médico Muy raro Que viste Levita negra Hasta los pies Y usa sandalias Y usa sandalias Y usa sandalias con medias Y se inspira Se inspira en Grodec ¿Qué hace el doctor Krokowski Dentro del libro La montaña mágica? Era una persona Que dictaba conferencias Todas las semanas Y hablaba de temas Muy raros Como El poder que tenía El amor La relación entre el amor Y la enfermedad Y atraía la atención De muchas señoras Y también De algunos señores Grodec También daba conferencias Todas las semanas Y lo que trataba En ellas Eran los temas Que iban surgiendo En sus charlas Con los pacientes Era una persona Que veía una cantidad Enorme de pacientes Y pacientes muy diversos Porque debido a que Él estaba alejado Geográficamente Le llegaba Todo lo que Los otros médicos No querían tratar Así que bueno Tomás Mann habla De este sanatorio Internacional de Vergo Y de este médico raro Que también tenía Sesiones individuales Con los internos En donde hablaban De la sexualidad De las fantasías Hay un personaje Que es Etembrini Un humanista Que era del libro Que no duda En calificarlo De doctor Krokowski De confesorio público Bueno Eso sería lo que Lo que es Grodec Vemos las similitudes Que hay entre ellos ¿No? Esa es la Las conferencias Que daba Grodec Él es Lo tenemos por acá Y son todos Los internos Escuchándolo Donde hay señores También Donde hay señores También Pero atraía Más a las damas Y bueno Bueno Ahora vamos a Vamos a leer unos ejemplos Para ver si podemos Acomodarnos a esto Cuesta un poco Esta noción de ello De pensarlo como un todo ¿Qué quiere decir ello? Bueno Vamos a tratar De simplificarlo un poco Este es un sanatorio Y este es un satanario Estas son Caricaturas Algunas caricaturas Esta se llama El ello fuma ¿No? Una hermosísima caricatura El ello piensa Porque claro El ello de Grodec Es como un Yo digo en joda ¿No? Como una especie De super ello Donde él Con un Con un Apodo Se hace llamar Patrick Troll Y le escribe cartas A una amiga Entonces cada capítulo Es una carta Que le envía A su amiga Intentando hacerle Comprender todas Estas cosas Entonces No me lee Sí, yo Lee un tramo De lo que escribió Grodec Sobre el tratamiento Dice La pregunta ¿Quién hace el tratamiento? No puede ser contestada El doctor trata al paciente Eso es solo una parte del proceso Siempre hay dos tratamientos simultáneos Interactuando Y por lo tanto Dos personas Que realizan el tratamiento El doctor trata al paciente Y el paciente Al mismo tiempo Trata al doctor Se podría decir Que hay una lucha Entre dos tratamientos Uno que trata De reforzar La voluntad De otra persona De curarse Y el otro El tratamiento Realizado por el paciente Que trata de poner a prueba Cada una de las medidas Del doctor Para mostrar Su inutilidad Persiguiendo la finalidad De permanecer enfermo La tarea del doctor Es liberar la voluntad De curación del paciente De todas las obstrucciones Trampas y trucos Entonces La recuperación vendrá automáticamente ¿Qué te sugiere? ¿Qué me sugiere? Bueno Este es el estilo Este es el estilo Grotequiano Cuando uno lo lee Si por ahí es neófito Le puede parecer De una cierta ingenuidad O simpleza El paciente trata al doctor El doctor trata al paciente Que se yo Pero si uno Pero si uno rápidamente Se va metiendo En el espíritu De este hombre Y sobre todo Con cierto conocimiento También del psicoanálisis Ve que está hablando De la tensión Transferencia Contra transferencia Está hablando De un campo dinámico De la relación Médico-paciente De un juego de fuerzas Cuando él lo plantea Como una lucha Es decir La medicina Que él plantea Es la de un fenómeno Estrictamente vincular Y eso Tiene Una trascendencia Fundamental Hoy Es decir Puede alcanzar Los conceptos De alianza terapéutica De la cura Por el amor Donde El amor Del paciente Hacia el médico Se expresa En la cura Y al mismo tiempo En el deseo Del paciente Que el médico No le falle Que no lo deje Que no lo abandone Que no le suelte la mano Plantea el concepto De regresión Por supuesto Y en la idea De Grodek Acerca de la mujer Él siente Que el médico También Acepta Una transferencia Materna O sea Ponerse como La madre Del paciente Y jugar Desde ese rol Por supuesto No creciéndose Que es la madre Porque este No comía vidrio Sino que acepta El rol Y el juego Desde esa Nosotros En una de las charlas De este ciclo Vamos a hablar Más detenidamente Sobre este problema De la dinámica De la transferencia Que es un artículo Seminal De Freud Pero bueno Esto se puede Colegir Ese pequeño tramo Y sobre todo Lo que implica Es la vigencia Grodekiana Para hoy La vigencia Para hoy Para el rol Del médico Que Por ahí Siente Que Pierde las banderas Que tiene el médico Porque la bandera Fundamental Del médico Del curador Del sanador De quien fue Del psicólogo Es justamente El vínculo La trama Vincular Grodek Está acá Ella Supone Que la mayor Parte Del éxito Terapéutico Está impuesto En la relación Viva Y bueno Entonces vos me leíste Yo te leo Un poquito Un poquito Te leo Dice El ello goza Donde el ello Habla Yo pienso Yo vivo Se trataría De una deformación Tendría que decir Donde el ello Piensa El ello Hable Bueno Cuando vimos esto Bueno Esto puede sugerir Muchas cosas Lo podríamos ver De distintos lados Pero A mí particularmente Me hizo pensar En la relación De Grodek La relación Que Grodek Tenía con El concepto De yo En 1923 Cuando Freud Escribe el yo Y el ello Se lo envía A Grodek Y le agradece Por lo que yo dije Que le había prestado El término Grodek Como padrino Del término Dice algo Tengo que contestarle Y le manda Decir Le envía una alegoría Y le dice Yo vendría A hacer el arado Y usted Comenta Freud El labrador Que me utiliza Para sus fines Pero en algo Estamos de acuerdo Los dos Y es en Remover la tierra Entonces Ahí se ve La permanente relación Que tenía Pero lo que sigue Esto le dolió Esto le dolió más Que prestarle El término A ellos Según palabras De Grodek Entonces yo lo que pensaba Es que en este caso Y en este punto Se asemeja más El pensamiento De Grodek A las teorizaciones Lacanianas Y les digo ¿Por qué particularmente? Lacan Modifica el cógito Cartesiano El pienso Luego existo Entonces Pienso y soy Y dice Pienso Precisamente allí Donde no soy Soy Donde no pienso Entonces Bueno Es una Semejanza Y un descentramiento Del yo El yo quedaría En el plano Del imaginario Y el acento Está puesto en el ello En esto Grodek Se parece mucho más Al pensamiento De Lacan Que al de Freud Con Freud sufrió muchísimo Porque le prestó el término Pero Freud se internó En las tierras Pedregosas del yo Donde el alado Pierde filo Dice él Que era el alado Así que bueno En esto Grodek Coincidiría bien Con el título Que Emilio Rodríguez En la biografía Del Freud El fragmento Que le dedica El yo y el ello Le pone de título El yo Ese payaso Así que me parece Que creo que Estaría bastante De acuerdo ¿No? Sí Bueno Entonces ahora Esperamos Las opiniones De ustedes Y hagamos Una pequeña charlita De todo esto Se aceptan Todo tipo De preguntas Fundamentalmente Hechas desde el ello Al estilo del alado Así No importa Si no las sabemos No las contestamos Comentarios No necesariamente Tienen que ser Preguntas Especiales Vamos a conversar De cualquier cosa Que les haya Sugerido Yo voy a arrancar Con algo Que me quedó Porque está muy cerca De la teoría De la sugestión Cronológicamente Cronológicamente Estaban dando vuelta Ahí algunas Por lo menos Estaban pensando En eso Y esto que vos Lees Mara De bueno El médico El médico Es el que tiene Que tratar De evitar Que el paciente Ponga resistencia Y cuando desarticula Todo eso La cura Viene automáticamente Creo que dijiste Algo así Me sonó A sugestión Ajá Está bien No digo que Él haya utilizado Tomamos la pregunta Pero estaban En esa época Donde jugaban Un poco La hipnosis Floiriana Inicial Para tener La sugestión Metámosle Alguna otra pregunta Y vamos viendo Porque a lo mejor Se une ¿Alguna otra? Dale Está bueno Aportes también Pueden hacer Cualquier pregunta Pueden preguntar No hay ningún problema Lo que quieras Poden preguntar Las preguntas Que pueden venir De personas Que no son Estrictamente Del campo Son las mejores No, a mí Lo que me sorprendió Es el arado De la tierra Sí Tiene mucha simbología Y eso me gustaría Que me lo explique mejor Bueno ¿Cómo no? Sí, se puede Hacete una pregunta Que vos te reías Mucho Así le metemos Más tejido Bueno ¿No hay otra pregunta? ¿No? Un esfuerzo Al auditorio Bueno ¿Qué te parece Alguardo De la sugestión? Yo pienso Lo primero que pienso Es en qué tratamiento No hay sugestión Es algo que yo también Lo pensé Cuando leí Hasta qué punto Él usaba la sugestión Y después Trasladándolo Dije ¿En qué tratamiento No se basa En el fondo En cierta sugestión? Lo que pasa Es que Me parece Que para entender eso Tendríamos que Volver a pensar Cómo Cómo Trata Grodek A la enfermedad ¿No? Que es una creación Del ello O sea Que estaría al lado De la voluntad Del paciente Por eso Cuando él dice Destrabar Esa voluntad Que no quiere La resistencia Al paciente A la cura Llevaría al tratamiento Incluso lo que dice Es que El 75% De las personas Enfermas Se curarían Solas Sin ninguna necesidad De tratamiento Un 5% De restante No se curaría Con ningún tratamiento Entonces queda Solamente ese resto Para el que sería Importante pensar Qué tratamiento Aplicar Y cómo serviría ¿No? Y Bueno Esto también Nos hizo pensar Un poco De lo que es En la can La cura Por añadidura Que uno a veces Lo mira con tanto ¿No? La cura viene por añadidura Uno piensa que Estas personas Lo que querían Era curar ¿No? Que la cura Por añadidura Sin embargo Acá lo entendimos Como esto De destrabar La resistencia Del ello De esa persona Como es el ello El que crea La enfermedad Es la voluntad De esa persona Destrabarla Destrabarla Y ahí la cura Se va Va a fluir De otra forma Me parece que sí Que hay No sé Bueno Lo vamos a hacer A contestar A Grodek Dale En una parte Dice así Que un enfermo Vea En el médico A su padre Se comprende La transferencia Del amor Al padre O a la madre Al médico Es un fenómeno De cada tratamiento Es decisivo Para consagrar El éxito Del mismo Y según Que el enfermo Este ligado Con su vida sentimental Al padre O a la madre Escogerá A un médico fuerte O más bien suave Hasta aquí Es opinable ¿No es cierto? A quien va a escoger Pero Sí que puede haber Una transferencia Según Va a quedar De las figuras Para el tato Nosotros los médicos Hacemos muy bien En ser conscientes De estos hechos Nosotros los médicos Hacemos bien En ser conscientes Conscientes Mirá acá Dice esto De estos hechos Pues tres cuartas Partes de nuestros éxitos Si no más Se deben a La casualidad De que el enfermo Nos ha atribuido Determinadas semejanzas Con algunos De sus progenitores Y también La mayor parte De nuestros fracasos Se deben A estas transferencias Cosa que Por otra parte Nos ayuda A superar La humillación Que supone El reconocer A la transferencia Como al auténtico médico Sin mérito Ni merecimientos De mi parte Esta frase De Lutero Debe ser familiar Al médico Que quiera vivir En paz Consigo mismo Es decir Ahí lo aclara Ahí aclara Es como Digamos Tiene que ver Con esto De que no hay Un inconsciente Del paciente Sino que hay Un inconsciente De ese vínculo Que se da Ahí en ese momento De la transferencia Él está Avivado Del fenómeno Freud mismo En dinámica De la transferencia Dice Citando Ambrosio Ambrosio Paré Padre De la cintia Yo los vendé Dios los curó ¿Verdad? Lo recomienda Uno En realidad Lo que ha hecho Es aprovechar La fuerza Funcional De todas maneras Yo te voy a decir Como dice Mara Seguramente Estos tipos Tenían una Profunda Capacidad De su gestión Porque está Siempre unido Y el pensamiento Mágico Nunca nos abandona Y cuando uno Entra a análisis Ya siente Que llegó Y está En la casa De la mamá Del papá Del tío Y por suerte Era así En las almas Que pueden sentir eso ¿No? Y imaginate Estos tipos Con la cultura Que tenían Reunidos ¿Viste? Como se vestían Para ir a esas reuniones De los miedal Eran internados Los que estaban ahí ¿No es cierto? Con cuenta Thomas Mann En la montaña mágica Iban Con una devoción ¿No? Nadie les golpeaba Las puertas A los 15 minutos Para decirles Que se tenían que ir ¿Viste? Que los pacientes Te piden disculpas Ahora Dicen Dicen Perdone que lo entretenga Doctor Entonces uno le tiene que decir Vea Tengo tiempo Para usted ¿No es cierto? Imaginate Claro Por supuesto Esos ambientes Favorecedores También Tenían su cosa Sugestiva Freud vivió Toda la vida Intentando despegar El psicoanálisis De madre O algo De madre o algo Por el estilo En relación A lo del arado Que a vos te gustó Pero ¿Cuándo sale De la transferencia Entonces? O mejor dicho ¿Cuándo Se Termina La transferencia Esa Bueno Bueno Acá Yo creo que Él No pretende Sostenerla Ineterna Me parece un hombre Sincero La respuesta teórica Sería que no se sale nunca De eso La respuesta teórica ¿No? Porque sería algo así Como decir Que el motor Se detiene O sea Siempre Uno Está ligado al otro ¿No es cierto? Y Por eso La medicina Y el médico No van a terminar nunca Por más Aparatos que haya La medicina Y el médico No van a terminar nunca Se llamarán De otra manera Pero gracias a esto Que no termina No está Bueno Ahora te pregunta Por supuesto El análisis Pretende Entre comillas La liqueación De la transferencia Pero eso Por eso Por eso Brody Incluyó un artículo Que se llama Análisis terminable E interminable ¿Verdad? El análisis Se termina Y lo que no se termina Es El vínculo Y el deseo De estar unido A otra persona De alguna manera Que pueda ser sentida Como conocedora Protectora Creo que Brodell Estaría de acuerdo Que la transferencia Él los retaba A los pacientes En esto era medio bruto ¿No es cierto? Y la quería liquidar Incluso a las trompadas En este sentido Era un arado Porque Era un hombre Que Que era Demasiado Incisivo A mi criterio Yo creo Voy a defender a Freud Aquí ¿No? Este Mi compañera Ha dicho Bueno El payaso Que se yo Yo creo que La tierra perlegosa Hay que entrar primero Por los cascotes ¿No es cierto? Sacar los cascotes Y después recién Entramos A la tierra linda Porque Si no te llevas Por delante A una persona No solamente A un paciente ¿No? Eran los bien pensados ¿No es cierto? Yo tengo un amigo Que dice El bien pensado De Jones Que es el primer biógrafo El mayor biógrafo De Freud Yo voy a decir Acá lo decimos Con Mara Es Rodrigué La historia Más linda De Freud Que existe Pero Jones Que es el primero Lo miraba Aterrorizado A este loco Porque este La mandaba Derecho ¿No es cierto? Decía las cosas Y bueno Sufrió bastante Por eso ¿No? Pero Nosotros Ahí le rendimos homenaje Hay muchas personas Del entorno De Freud Que le recomendaban Que se alejara De este hombre Tan extraño Entre ellos El pastor Oscar Pfister Que decía ¿Cómo podés tolerar Las bromas Brodequianas? Le decía Freud Freud Que no era sonso Y volviendo a lo del arado Además de arado Como herramienta Que dejó un surco Que dejó una huella Que remueve la tierra Freud se lo escribe Poniéndose en el lugar De instrumento Diciéndole Yo soy el instrumento Y usted el labrador Que me usó Para sus propios fines Freud tenía Varios arados En ese sentido Que Que produjeron Y que Bueno Le ayudaron A teorizar Grode que era uno de ellos Freud Lo 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 Siempre lo apoyó Pero porque sacaba Un provecho Importante Este hombre Porque no era una gran competencia En el sentido De que No atentaba Contra el psicoanálisis Que estaba naciendo Y aparte Hacía otra cosa A Grode Si bien Compartía muchas ideas Del psicoanálisis Estaba en otro campo Entonces a Grode No le resultaba Una gran amenaza Porque muchas personas Se lo Se lo marcaron Incluso esto De la reunión De la Haya Que Cuentan que fue una cosa Que es un discurso Que incluso al otro día Freud Le preguntó Si había hablado en serio O estaba Estaba bromeando Pero bueno Arado En esos dos sentidos ¿No? Como Como la huella Que dejaba Como incisivo Y por ser instrumento Grode se lo permitía Tengo dos preguntas No sé si Dale, dale La primera No entiendo bien Por qué Si la enfermedad Es una creación Del ello De la persona Como una advertencia De que Hay algo que no está Bien En el camino Entendido También a la vez Hay como una resistencia A querer curarse Si es que no lo entendí mal yo Y lo segundo Cómo se aplica Todo esto Que es muy interesante Digamos Ese análisis Y esa Con penetración Tan profunda Entre médico Y paciente En la medicina moderna Cuando En mi opinión Se parece más A una fábrica De producción en masa Y Con suerte Si en 10 minutos Te atiende el doctor Y te pregunta A qué te dedicar Digamos Cómo podés llegar A Digamos A poner en práctica Todos estos conceptos Como médico A la primera parte La primera parte Vos Yo pienso esto Que vos preguntás De la resistencia Del enfermo A curarse Justamente Coincide Con esta noción De la enfermedad Como una creación Del ello Acá No lo dice En términos Consciente O inconsciente Pero es La persona El ello Que por eso Cuesta entender El término ello A qué se refiere No es una instancia Psíquica Es el todo El organismo El ello Dice hasta acá Llegamos Así no sigo más No quiere decir Que la persona Lo expresa En estos términos Entonces Por eso se ve Lo que es la regresión También Yo vuelvo a ser Como un niño Y la responsabilidad De lo que suceda Con mi creación Se la dejo a otro Si no son los padres Serán los médicos Entonces ahí Está la Hay una resistencia A la cura Pero también Hay una parte Que sí Quiere curarse Por eso dice Grode Que lo que hay que hacer Es reforzar Esa parte Que sí Busca la curación Intentando sortear Todos los obstáculos De esa resistencia O sea Esa resistencia Tiene que ver Con el querer Delegar la responsabilidad Claro Esto no marcha Si las cosas no van ¿Viste? ¿Qué hago con esto? Qué sé yo Me parece que el camino De la responsabilidad Sería otra cosa La enfermedad Estaría al lado De decir Yo con esto no sigo Yo así no puedo Que otro Se haga cargo De esto que me pasa Por eso en la clínica Había permanentemente Con el paciente Y como él decía Llegaba un paciente Algo que cuenta Grodex Con una mano quebrada Y se lo curaba Se lo yesaba Y todo Y después le preguntaba Pero ¿Por qué ¿Por qué te hiciste esto? Estaba Estaba permanentemente Esto de la responsabilidad Que el paciente Se responsabilizara Y tratar de De reforzar Esa voluntad De curación Que siempre Que es difícil Porque en Grodex Siempre está Es más fuerte Esta resistencia Este abandonarse A la comodidad En la que Se pone la enfermedad Con todo lo que significa El beneficio secundario Hay una partecita De la pregunta Pero dale Metele No, no, no No, no Dale, no Dale, dale, dale No, hay una parte Interesante Cuando Decía Grodex Que Llevo un momento Que se tenía que Tomar el rol De la familia El rol familiar Ustedes Del cual le hablaron ¿Hasta qué límite O sea Uno Como profesional Va a adaptar El rol Como él decía Yo Debería adaptar El rol De una madre Del chico Por ejemplo ¿Hasta qué? ¿Hasta dónde? Eso es bueno Claro Bueno Porque Hay Yo creo que Hay Hay un límite ¿No? Bueno Acá Vos haces centro En uno de los problemas Técnicos Digamos Más grandes que hay En el psicoanálisis Visto como técnica Porque el psicoanálisis Acá lo hablamos como teoría Y también Lo que es la técnica En la relación médico-paciente En la medicina general No psiquiátrica Ni en la psicología ¿Hasta dónde? ¿No es cierto? Se puede Juzgar Yo sin mal No te entiendo ¿Hasta dónde se puede Acceder A eso que Brota Desde el paciente? Bueno Es muy difícil Contestarlo Esta noche Y contestarlo Desde Grode Particularmente Se parece mucho A la pregunta Que hizo Jaime ¿Cuándo cesa? O ¿Cuándo sería aconsejable Liquidar Los aspectos Transferenciales? Yo Hasta donde Hemos leído El libro de Leyo Y algunos otros Artículos que tenemos De Grode No No he visto Respuestas A tu pregunta Tendría que contestar Desde lo que Yo entiendo ¿Verdad? Claro Mirá Tal vez sí De la mano De Grode En cierto sentido Porque Grode Dice Algo También en relación A la capacidad Que tiene el médico Para alojar La transferencia ¿No es cierto? Para recibirla Yo diría Que la respuesta Sería hasta donde pueda ¿Cierto? Yo esto te lo contesto Como un médico Que tiene Una fuerte práctica En el campo De la medicina interna Y en el campo De las internaciones De terapia intensiva O sea Uno Soporta La regresión Del paciente Hasta donde puede Y Hasta donde puede uno Y la institución Que lo aloja Y Las instituciones Que lo alojan Porque no es lo mismo Estar solito Que estar Con los maestros Con los conceptos Teóricos Con los grupos Con tu familia Con tu análisis Personal Y con una institución Que te contenga Hay casos Donde La regresión Que se da En el campo Médico ordinario Es extraordinaria Y es tremenda Y es profundísima Y es muy diferente A la que se da En un consultorio Psicoanalítico Donde en general Es bastante Modosita La cosa ¿No es cierto? Bastante Modosita Como dice Un gran teórico De la psicosomática Y del campo De la relación Médico-paciente El campo Médico O del psicólogo En la sala de guardia Vuelvo al tema Este odioso Que cuando yo hablo De médico Me refiero al curador ¿No? La regresión Puede ser Tremenda Y a veces Es muy difícil Posibilidad de contener Y uno tiene que ser La madre La abuela La tía Y lo que pueda Hasta donde Lo soporte Según la circunstancia Después vendrá La posibilidad O no De elaborar Ese vínculo Que en algunos casos Es imposible Si yo algo Yo aprendí Como internista Y respondiéndole A aquellos Que me decían Cuando me iba A dedicar Al psicoanálisis Yo les puedo decir Que yo he hecho Mucho más Psicoanálisis Trabajando como internista Que si hubiera Trabajado Toda mi vida Como psicoanalista Porque aprendí Un montón Y aprendí De esos momentos Dándome cuenta Desde hasta donde podía De que era Lo que estaba pasando Y desde que lugar Se me demandaba Por decirlo de alguna manera Pero bueno Para eso El médico Tiene que estar Incerto En un grupo Bally Que lo proteja De ese aluvión Masivo De transferencia Y de posibilidades De actuación Contratransferencial Y también creo Que los psicólogos Deberían estar Contenidos En lugares Que lo contengan Los psicólogos Tienen Además del análisis Personal Las supervisiones Pero también Las cuestiones Institucionales Pueden ayudarlo A trabajar ¿Verdad? Y no estar solo En esa aventura Yo respondería Yo respondería Sí Hasta donde se pueda Y hasta donde se vea Que es factible ¿No? Yo te diría eso No sé ¿Qué opinan ustedes? Roberto Yo cuando Ante esa pregunta Me acordé De Melser Que Melser Hacía la división O la separación Entre asumir el rol Y jugar el rol Es decir Que el médico Que pueda establecer Esta diferencia Pueda jugar el rol Como un recurso técnico Para el manejo Del paciente Y la relación Y no asumir el rol Es decir No quedar Arrastrado Por la transferencia Del paciente Sino Sosteniendo Esa transferencia Y jugando El rol Que le permita Manejar Esa relación ¿No? Que es una Una gran diferencia Porque uno sería Una respuesta Digamos Contra transferencial Indiscriminada Es decir Casi como una actuación Y otro sería Una respuesta Pensada Que marcaría Hasta dónde Puede el médico O decidir Hasta dónde Es necesario Que él Juegue ese rol Que el paciente Necesita De acuerdo Con la regresión Y el tipo De enfermedad Y lo que Se dan En la situación En esa situación Médica específica ¿No? Claro A propósito De jugar El problema Que tiene el médico Y que ese es Uno de los problemas Serios Teóricos De la psicosomática Y que el doctor Y que el doctor Tiene importante Contribución Y germina A este tema Con el rol De la psicoterapia Del médico La psicoterapia No explícita Por el médico General No especialista Como él la denomina Que es una de las Contribuciones Al ministerio Más potente Que él tiene El médico El problema Que tiene En ese campo Séptico Es que No interpreta Y no le es dado Interpretar Ni tiene los argumentos Para interpretar La transferencia ¿Cierto? Este es uno De los temas Que siempre hablamos Con Elizabeth Y qué sé yo El médico En todo caso La devuelve Gestualmente A la transferencia Y para eso Tiene que estar Contenido Y sujeto De sí mismo Y de un grupo Que lo contenga O de las interconsultas Médicos psicológicas Que son Los lugares Donde el médico Sea viva De lo que está pasando Porque claro No Si no el médico Tendría que ser Una especie de Mix entre clínico Y psicoanalista Camino que no recomiendo ¿No es cierto? Yo no lo recomiendo Habiéndolo transitado Porque es medio A lo Tupac Amarú Que se vive Yo ese camino No lo recomiendo Lo que sí recomiendo Es un médico Que esté pasado Por estas herramientas Que se han diseñado ¿No? ¿Se entiende? Sí Esto es una cosa Que nosotros Tenemos Bastante clara Digamos ¿No? Este Grodek Era algo así ¿No? Un hombre Que había leído Psicoanálisis No se había analizado Porque como dijo Laura En esa época De los principios Ya en 1920 Estamos casi En la tercera Generación De analistas ¿No es cierto? Garma mismo Debe haber conocido A Grodek Para citar Un psicosomatista Argentino Que es medio Que en 15 minutos Es imposible Pero si el tipo Le da la mano Ya lo hace Y cuando se va A la casa Un médico Que atiende Un paciente Cada 15 minutos Se va Para la mierda ¿Viste? Y además Se va pensando Que atendió Como dicen los médicos Boludeces Voy a hablar así A los Grodek Porque De alguna manera No está mal Dice ¿Qué viste? Boludeces Dice Solamente había Una paciente interesante Que es la que presume El espejismo Como dice Aben Kassi De que vio un lupus Que es una enfermedad Portentosa Y difícil ¿No es cierto? Entonces Cuando se va a la casa Se va mal Pero si por ahí Uno le sonrió Porque le agarró la mano Y ahí se va Un poquito mejor Entonces el médico No va a poder Dejar de ser nunca médico El tema es que Cada 15 minutos Es difícil serlo Si uno no se puede sentar Si no se puede relajar Si no puede Saber de qué trabajan Qué barrio Nació Cómo se llama Dónde vive Y Es muy aburrido Ejercer la medicina Lo más lindo De la medicina Es ejercer el vínculo Y es lo mejor Para la gente Yo calculo Que si el médico Va camino A transformarse En un técnico Otras personas Van a tomar eso Y yo creo Y yo creo que probablemente Sean los psicólogos Que van a terminar Ocupando ese lugar Ya he visto Algunas cosas Por ejemplo Una vez una cosa Muy cómica Que es interesante Veía que un pediatra Atendía con un psicólogo Entonces Era una especie De quisoferia No porque esté mal Atender Encoterapia En el consultorio Sino que Si por ahí La mamá Le pregunta Y se le doy la tita Entonces el médico Le dice Sí Y entonces El psicólogo Le dice No pero mirá Tal cosa Y tal Pupu Sería Como un artefacto Para armar Pero de todas maneras En 15 minutos Hablaría 7 minutos y medio Cada uno Y sería muy difícil Peor casi Pero Digamos Como yo calculo Que la teoría De la evolución Es muy fuerte Y a vos Daniel Te gusta mucho Este tema La pasión No va A perder lugar Y en algún lugar Se va a tener que poner Y alguien La va a tener que agarrar Saldrán a la calle Y irán a un kiosco Con la kiosquera Algo va a pasar Viste O sea El espíritu del médico En el sentido Como yo lo veo No va No está derrotado Lo que está derrotado Es El interés Por este tipo De cosas Y cómo se maneja Socialmente Es muy difícil Trabajar De esa forma Pero Como vos sabés Cambiar La estructura Biológica Es una cosa Milenaria Entonces La persona Se va a sentir mal Cuando sale de ahí Y algo va a hacer De hecho La gente algo hace O se busca otro médico Un poquito mejor O habla con un amigo O qué sé yo Qué cosa O lleva a un psicólogo Que le dé bola Que lo atienda Que lo escuche Y bueno Más o menos Es así Vos me has nombrado De las personas De las personas De las personas A Grody lo conocía De nombre Sabía quién era Más o menos Cuando había vivido Conocía Lo que Frencia de él O lo que decía O lo que decía Eric Fronte Si lo mencionaban Nada más Así que no conocía Nada Entonces me resultó Muy interesante Lo que ustedes trajeron Que tomaron ese trabajo Verle la cámara Ver que tiene un libro Escrito Y que lo trae Y de lo que Se discutió Yo diría Que la medicina No tiene la culpa De que Los médicos Atiendan 15 minutos Eso no es medicina Yo creo que Que es un médico Atiendan 15 minutos Independientemente Se introduzca Todas las cuestiones Teóricas Del psicoanálisis Antes de que Se introdujera La medicina Se hacía mejor Desde el punto de vista Del trato Con el paciente Y Lain Entralgo Dice En el prólogo De su libro La historia clínica Que Muchos médicos No le dan bolilla A la historia De la medicina Como si la historia Fuera nada más Que un adorno Una cosa de lustre De cultura Pero La historia de la medicina Es muy importante Porque demuestra Que hay épocas Que olvidan cosas Que épocas anteriores Ya sabían Y hay que estudiar Un poquito en la historia Para recuperar eso Es como si uno En el camino Vaya perdiendo cosas Y de repente Se encuentra Que se le está Desvirtuando todo Y entonces Tiene que volver A ver Dónde me dejé La camisa No me dejé La corbata No me dejé Los calzoncillos Es decir Si uno lee Un libro De una persona Que no sabía Nada de psicoanálisis Como por ejemplo El profesor De semiología De la facultad De medicina De Córdoba Que era Tal Navarro Por el cual Yo estudié Semiología Una parte De la semiología Este Este señor Era En la década Del 40 Esa profesor De semiología Y lo Y como lo que Él decía Acerca de la constitución De la interacción De la constitución Y los factores Actuales De la historia Este De la constitución De la familia De pacientes En un libro De semiología Este Así que La medicina Esta De los 15 minutos Es mala praxis Es una medicina Eso Ya no tengo ninguna duda Con lo cual No reniego De los adelantos técnicos De que hay Algunas imágenes Que muestran Cosas Que sin las imágenes No las encontraríamos Y que hay técnicas Que salvan la vida Sin vida Ya no se puede Ni hacer historia Ni ser responsables De la enfermedad Ni nada Así que Le estén En el arco celíaco Hay que ponerlo Y hay que ponerlo En la coronaria Es decir Que todo eso Son progresos De la medicina Pero no es un progreso La manera En que Se desarrolla La medicina Actual Eso No es un progreso Eso Es una patología Eso no es la medicina Así que Yo Quiero decir eso Nomás Así que En cuanto No puedo discutir Nada Lo que decía Brode Porque no lo conozco Ustedes recién lo traen Me parece que Por lo que usted pinta Era una persona Muy intuitiva Muy apasionada Muy interesada Que dijo Alguna cosa interesante Pero parecía Que carecía De cierta rigurosidad Digamos Usando términos Habría que definirlo Compartirlo Con nosotros Poderse de acuerdo Que es El yo Que es lo que es El ellos Que es una persona Que es un organismo Que es una enfermedad Existe la enfermedad Que crea Enfermedad No es nada Es una convención Acerca de un agrupamiento De algunos Trastornos Que se repiten Por cierta regularidad Así que Todo eso puede ser discutido Pero Sin un marco teórico Una persona No puede ejercer Ninguna Praxis Porque está desamparado Y para eso Hay que discutirlo Entre los miembros De la profesión Seguro Lo que yo levanto De Grode Es La valentía Y en todo caso Esto de lo intuitivo Y la capacidad De poner en acto La pasión Porque sin eso No hay nada Está bien Uno puede tomar Ese aporte Pero yo digo Que La diferencia Entre él Y Freud Es que Freud Era un científico Que tenía Toda la rigurosidad Que existía En el tiempo Entonces Claro Son cosas muy distintas Rodríguez Que no es tonto No lo suelta nunca A Freud Tal vez no diría Que es un científico Diría que sí Que está más cerca De la rigurosidad Y del espíritu científico Pero Lo que rescata De Grode Es que Las cosas Las dice En cambio Muchos Discípulos De Freud Y Freud mismo En algunos momentos En su intento Por el salvataje Del psicoanálisis Lo anquilosó Y lo que yo rescato De la psicosomática En este momento Como siempre Es que tiene que ser Escandalosa Porque si no La psicosomática También a veces Ha estado en manos De personas Que la transforman En un factor adaptativo Y en lo que sería El bien atender El médico bueno El humanismo médico Y a veces Hay confusiones Y a mí Los santos Mucho no me gustan Me quedo con el infierno Vos lo sabés Entonces Coincido Que Grode Era Meo bruto Lo dije Y que tampoco Tiene el cuerpo Teorijo Pero si me parece Que a lo mejor De mala manera Y sufriendo mucho En su vida Cuando se llevaba Por delante Alguna cosa No estaba tan mal Que no está mal Hacer un poco De ruido ¿No? En este sentido Rodríguez Lo levanta Permanentemente Agrode Que a otros discípulos De Freud mismo Porque ya empieza A ver Dentro del psicoanálisis El gerenciamiento Que hay en la medicina Ya hubo gerentes Del psicoanálisis Entonces Un cierto lugar Para estos Asistemáticos Digamos No está mal Son personas Son personas Que algún papel Cumple En el conjunto Yo lo siento así Lo hemos empezado A querer A Grode Pero ustedes Nos han hecho el favor De traer Estas personas De las cuales Nosotros no sabemos Nada Así que Sí, sí Claro ¿Qué puedo decir? No, no Está bien Lo mejor Yo propongo A leer a Grode Y me entusiasmo Yo me quedo Con el ello De Freud Sin ninguna duda No es una discusión Lo que yo hago En medio Metafísico El ello Grode Digo Digo Que hay que Que cualquier grupo Que quiera discutir Un tema Tiene que poder ser de acuerdo En algunos términos Que le vamos a llamar Tal cosa No Nosotros en este curso Daremos un curso Afroidiano Y el ello Sin duda Será el del yo Y el ello ¿No? Por lo menos Yo me quedo con ese ello Si Digamos Si lo ubicamos Temporalmente Yo creo que Desde la intuición Él Hace muchos esbozos Porque de algún modo Él esboza Algo del semblán De semblantear De ponerse De jugar el rol También Bueno En 1920 Estaba como Despertando todo Quizás Si esta persona Hubiese tenido La ayuda De una rigurosidad Académica O grupal A lo mejor Que se Era medio Incontenible Te digo El hombre Era bravo Claro Claro Cierto Era bravito No había manera De ponerlo No te vas a creer Que era un santo Este era Un arado Pero Lo metió en el campo De la medicina De la medicina corriente Al psicoanálisis Hay alguien Que dijo Es muy cómodo No estar emancipado Eso lo dijo Emanuel Kant Quiere decir que Rodrigo a lo mejor Era un emancipado Porque no es Es muy cómodo No estar emancipado Y él buscaba Esa otra salida Si Tampoco dejaba De reconocerlo Al padre Tenía una lucha Como todo hijo Con su padre Pero era un emancipado Es verdad Perdón Yo me tengo Lamentablemente Me tengo que ir Porque me vine a buscar Un revista Quería Agradecerles Y felicitarlos Muchas gracias No solo por el esfuerzo Que hicieron Sino por lo grato Que resultó El modo Y la dinámica Que le imprimieron Así que gracias A nosotros A ustedes Bueno Muchas gracias Bueno Si no hay más La seguimos otro día Vamos a hacer otra reunión Ahora el mes que viene Ya le Después me dejan El papelito La parte de abajo Así le mandamos El mail Gracias No, esto es un año Sí Por ahí Por el mes Habías muy leído Gracias 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 Gracias.